¡Suscríbete! La otra la vio, o sea, la de Darling, la de Darling la vio y yo en plan me quedé, ok, y hay un fucking vídeo que me acabo de encontrar en Youtube de él viéndola, porque yo me entré en el directo suyo que me mandó cuando ya la vio y no vi una mierda, pero me he quedado loquísimo, gente, me he quedado loquísimo, así que nada, se llama New Star, la ha hecho con Apolo de Mendoza, ¿vale? O sea, ya como que se internacionaliza, no sé, yo creo que también es español, pero tiene algo que ver con italiano o algo así, no sé, una rayada, así que nada, gente, si os mola la relación, como siempre, no olvidéis suscribirse, ¿vale? Lo tenéis por aquí, y nada, suguirme por Instagram, ¿vale? Que es para la nueva serie y sección que vamos a hacer, ¿vale? Que es la de saludando a suscriptores Vosotros me seguís, me ponéis una media diciéndome, escúchame, que vengo de Youtube, es muy importante que vengo de Youtube, si no, no sé si me seguís porque me veis con cara de subnormal O me seguís por, no sé, lo que sea, ¿vale, gente? Así que nada, espero que os mola muchísimo la relación Yo la verdad es que esta canción tengo mucha, mucha eso, muchas ganas de escucharla, porque lo que he visto por eso es increíble Por favor, no digáis que las escucho antes, porque es que no las escucho antes, creerme, si confiáis realmente en mí, como persona, no como Youtuber, como tío que estás viendo así en la cara Realmente es que te lo juro por Dios que no las veo, no las veo, así que nada, vamos a darle He oído obviamente los fragmentos de Instagram, pero siempre se repetía casi la misma parte y son brutales, vamos allá Esto tendría que ser un hit, ¿eh? Porque es que lo que he oído es muy bueno, vamos allá Ya os aviso, tiene un rollo en plan... sentimental, pero a la vez con mucho... no sé Fuera de broma, es que tiene un rollo como muy en plan... cuando va entrando, cuando va entrando poquito a poco, es en plan... Porque es que ahora mismo está entrando poquito a poco y es que es lo típico que va entrando, como escaloncito y el draw, yo os voy a flipar No me enteró ni cuando ha venido el especie de draw, o sea, es muy bruta, fuera de coña, o sea, no me esperaba esto para nada de Mario Tucci, o sea... No sé, yo lo seguía, ¿vale? Y lo típico de los sigues, no, porque dices, joder, cómo se la está sacando este pavo, ¿no? Y es que ahora se ha puesto a hacer canciones y canta de puta madre, o sea, fuera de coña, llevará poco a tu túnel, porque lo he oído cantar por alguna historia que otra Y... va de puta madre, tío, va de puta madre, por los problemas que tuvo en el pasado una putada, tío, pero... si sigas así es increíble ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena, eh, tío! ¡Ingere, Ingere, comamane! ¡Oh! Es que eso se te queda, es muy buena, muy buena Me mola, tío, tiene rollito, tiene rollito, gente, tiene rollito Vamos a ver cómo hace su parte, pero tiene rollito Este es el otro, este no es Mario Tucci, este es Apolo Me gusta mucho, está tirando con un flow bruto, o sea, ha entrado el otro, ¿vale? Pero he hecho una mini parada ahí, pero... está tirando con otro flow, o sea, la base es muy buena La base es como... es un piano todo y... Así todo el rato Y la verdad es que no han hecho videoclips, pero el lyris mola mucho Siempre que haces lyris... hay veces que prefiero más lyris que videoclips Pero en este caso, los lyris están quedando muy bien Vale, eh... fuera de broma Perdonad por las paradas, ¿vale? pero es que como me salta el copio me duele Básicamente... si alguien esperaba esto de... tanto de Mario Tucci o de Apolo Que yo no lo conozco, básicamente, pero... si alguien esperaba esto de Mario Tucci Que venga Dios y lo vea, pero... es que es en plan... Hola Creo que ha sacado Mario Tucci y Nexstar solo Nexstar solo Y luego ha sacado otra con Apolo O no sé cómo ha sido ese tema, ¿vale? porque... Vi como que había sacado solo la canción él Y luego había hecho el feat Pero... no sé Me está recordando a la primera La primera de todo que hizo, ¿vale? A la primera que iba con el todoterreno El gorrito típico y la muchacha, ¿vale? O sea, esa me está recordando un montonazo a esta Porque tiene un rollazo, tío, tiene un rollazo que te cagas Está el de fondo Se le oye como súper grave Eso está muy guapo Estaba Apolo, ¿vale? Creo que es Apolo O... Mario, no Es Apolo, es Apolo Y luego Mario Tucci debajo Con una voz así muy grave Mola Muy guapo, muy guapo, tío Te lo juro O sea, está quedando muy guapo Es... La típica canción Que es como en plan... Futurista, ¿a qué me quiero referir, vale? ¿A qué me quiero referir? Me quiero referir a que Tanto... Hay parte de Mario Tucci Estribillo Parte de Apolo Estribillo, si no recuerdo mal Parte de los dos Y como que ahora Tienen que hacer un coro por huevo Porque es lo típico en estas canciones, ¿vale? Bueno, que ya en parte lo están haciendo, ¿eh? ¿Lo ven? Y se vuelve a repetir Y eso está muy guapo Vuelve a hacer como un circulito La canción es un circulito, ¿vale? Me jodáis que nos dice Contando los dedos de cien O sea, no me toquéis la... El huevete, ¿no? Es que os juro por Dios Que dice contando los dedos de cien ¿Qué? Contando los dedos de cien Totales que tengo en mi bag Seguidos contando y viajando Shorty, bien, fallo en el lab Qué guapa, tío Está muy guapa, está muy guapa Ahora va a haber como una especie de... Ya solo visto o algo así No sé cómo lo va a hacer Pero está guapa Está guapa, tío Está guapa Está guapa O sea, son de las primeritas Por decir de las primeritas, ¿vale? Que él va haciendo Pero... Pero está muy guapa, tío Está muy guapa O sea, para ser así de la... Que no lleven mucho la música Estamos parcao Ya tú no sabes No me hago un cola cao Por la mañana estoy tricao Lo único que quiere es verme todo drogao Ya Este free me lo tiro Pa' todos mis haters que van del lado Estos amariconao No queréis nada Solo me queréis ver tumbao Y eso no va a pasar Ya El free más malo que he hecho en mi vida O sea, doy asco Doy asco, es pudritivo Pero bueno, gente Hemos tenido esa parte del final Típica Típica Que tú dices Guapo Nada, me gusta mucho, tío Me gusta mucho la canción Ha estado muy guapa Y nada, gente Nos quedamos con eso, ¿vale? Que son de las primeritas Que me pica la nariz Yo no he ingerido nada Lo prometo Pero bueno Que me gusta mucho Que no se espera que hagan esto ¿Vale? No se esperan De primera Tú uno dice Joder, mira Que Vale Tucci Se va a dedicar A hacer música ahora mismo Y va a sacar un tema Que tú dices Joder, está bien Está bien O sea, está bien Me gusta más, por ejemplo Que la de Darling, ¿vale? O sea, este me mola más O sea, cada vez va un poquillo más arriba Por cierto, voy a darle mi like Ahí estamos Y nada, gente Que eso Que espero que os haya gustado muchísimo Tiene sus partes Y luego tiene otras partes Básicamente que tiene una parte Me ha gustado más Las partes suyas del principio La que como va subiendo, ¿vale? Me ha gustado muchísimo el estribillo Aunque los dedos de 100 Sigo en entenderlo Me ha gustado una parte Que ha hecho Apolo ¿Vale? Que sea la del principio Y luego tiene otra parte Que es más así Pero, pero Mola, tío Mola Mola Se la saca, tío Como siempre No olvidéis suscribirse, ¿vale? Por aquí debajito Comiéndose el botón rojo Como siempre digo Darle a like, ¿vale? Darle a like Es súper importante Para que vea que os gusta En este tipo de vídeo Y nada, gente Que nos vemos en un próximo vídeo Como más y mejor No olvidéis como siempre Seguir en un Instagram También es muy importante Para la de la sección Y nos vemos Como decía antes En un próximo vídeo Como más y mejor Chaito